Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. ¡Hasta la victoria al cielo! ¡Adelante con más coraje y con presión de la lucha! Bueno, comandante, gracias por recibirme. Para mí es un honor. Gracias, Diego, por tu palabra. Me estás esperando desde que se anunció tu visita. Nunca imaginé verte entrevistando, siempre hablando del fútbol y de tu historia, aunque siempre tuve una muy buena relación, una muy buena amistad. Desde el primer día que viviste aquí con tus niños, ahora me has presentado un acompañante que es novio de la niña. El novio de Alma. Lamentablemente, comandante, pero bueno. Pero está bien, es buen chico, es buen chico y... Déjame verlo, por verdad. Fernando, ¿está ahí? Parece que sí, tiene un rostro noble. Sí, sí. Pero qué clase suave, vos. Están temblando desde allá. No, pero está bien, está bien, es un chico bueno. Bueno, comandante, ¿vamos a hablar de todo un poco que la Argentina quiere saber? Correcto. ¿Eh? De lo que tú quieras. Usted dijo, refiriéndose a Latinoamérica, que pudimos haber sido todo y no somos nada. ¿A qué se refería? Me atrevería a ratificarlo. Pudimos ser todo y no somos nada. Pero seremos muchos. Añadiría, muchos seremos muchos. Somos una especie, una región balkanizada. Pero esta crisis sostenible al hemisferio no le queda más camino, va a cambiar. Y no le queda más camino, pero unirse a pesar de nuestras debilidades. A pesar de nuestros defectos. Compartir, ese es el camino, de verdad, de la unidad. La unidad depende cada vez menos de los somos, un poco más depende de las crisis. No tiene otra alternativa que unirse. Pero yo sí te puedo decir, Diego, para una buena noticia tuya, yo sé que tú quieres mucho acudir. Siempre fuiste amigo. Nunca te arrepentiste, nunca te acobardaste. Es eso lo que yo aprecio mucho y sobre eso sí puedo hacer. El elogio, el panegérico de América. ¿Cuántos atentados sufrió, comandante? Ninguno. Bueno, llegaron a disparar. Bueno, pero... Intentaron, según todos los órganos de inteligencia, fueron alrededor a un poquito más de 600 veces. Pero preparado por la CIA, reconocido, que descubrió aquella comisión, aparecían unos 8 o 10. Los realizados conocidos que enviaron armas en el de Chile, el de los fusiles esos que iban a hacer en Timidad, o en Cartagena y todo eso, son decenas. Que nosotros conocemos, digo, tratan de matar de dos formas, Diego. Una, inducida. Tratan de inducir que alguien dispare. La propaganda y muchas otras cosas. Y la otra, organizarlo. La demanda les responsabiliza de urdir planes durante cuatro años para matar con malicia premeditada a Fidel Castro durante la celebración de la cumbre iberoamericana en Isla Margarita en noviembre de 1997. Nosotros le hemos dado cuántas muertes ha ordenado. Silencio. El mismo silencio cuando se le pregunta por dónde entró Posada Carril. El Departamento Estado, enredado, embarazado. Nadie decía que sí, que no. Los periódicos denunciando y esperando que el tiempo pasaran. Pasamos dos meses. Cuba ha denunciado de manera reiterada a la Fundación Cubanoamericana como responsable de conspiraciones armadas contra Castro y su gobierno. Hasta que me encuentran a Posada Carril. En casualidad, Posada Carril estaba chantajeando. Y ahí está. Protegido. Posada Carril y su grupo, una cosa que estaba diciendo, en Argentina habían participado en el asesinato de Prat. Si los terroristas en la Operación Cóndor mataron decenas y cientos de argentinos, los torturaron. En la misma organización estaba Posada Carril y su organización. A Bosch también, que estaba en la fundación de esa organización. ¿Qué se logra en volar a un avión en el medio de vuelo? Cuando usted está en guerra, lo mismo es un submarino que un avión, que un barco, que cualquier... Yo le digo una cifra. Dígame una cifra. Chile. Un año estuvo allí. No, no. Una cifra de cuántas veces usted ha intentado... Dos veces. Dos veces. Me entrevisté... Eliminar la figura de Fidel. Me entrevisté para eliminarla, pero no lo pude conseguir. A mí, mía, tu país tiene derecho a juzgar. Uruguay tiene derecho. Chile tiene derecho. Todos tienen... Esos países tienen derecho. Están allí. También lo pueden hacer contigo un día. Tienen derecho. Ustedes no tienen un derecho. Lo aseguro. Un presidente de Estados Unidos de Maradona está subversivo, está creando el desastre. Entonces, hay que liquidarlo. Ninguno de esos mercenarios ha muerto nunca. En una acción, si ellos tuvieran la decisión esa de morirse, yo no estaría vivo, no estaría conversando contigo. Mi suerte es que son mercenarios. Y deseaban disfrutar de los placeres que podía darle el dinero que le pagaban. Delante de mí, con cámaras como esa, allá en Chile, tuvieron ametrallador apuntando. No se atrevieron a disparar porque no querían morir. Esa ha sido la historia real. Nos han hecho horrores. Incluso, mi esposa de carriles estaba planeando volar aviones en el aire. Y nosotros le enviamos un mensaje a Clinton. Un mensaje a Clinton explicándole las ideas, los planes, lo tomaron muy en serio, periodo de colaboración. y hasta le dimos información de todo lo que hacían ahí. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el FBI? Ya capturó a todos los compañeros. El FBI sostiene que esta es una de sus más importantes investigaciones en años recientes. Diez supuestos espías fueron arrestados en el sur de la Florida. Ocho hombres y dos mujeres. De acuerdo con el FBI, la supuesta red de espionaje proveía información a los servicios de inteligencia del gobierno de Cuba. Y parte de su misión era infiltrar a los grupos del exilio cubano aquí en Miami. Nunca dijeron. Nosotros habíamos tratado de hablar. Un tribunal dijo que era ilegal todo eso. Lo mantienen allí aislado sin que la familia lo pueda ver. ¿Cómo es esto de que lo vuelven a elegir a Bush, comandante? A Bush, así honradamente, lo eligió el Fraud. La mafia terrorista de Miami. Había dado el terrorismo contra Cuba que recibieron dinero para pagar todo tipo de atentados impidieron a muchos ciudadanos negros votar allí. Dijeron, no, no pasen. No votan. Hicieron trampa. Cambiaron la boleta. No había más que repetirlo. Lo que pasa es que los adversarios fueron bien débiles y bien incapaces. No supieron ni siquiera mover la opinión pública para exigir la repetición de la elección. Y al final unos jueces que habían sido nombrados por el padre y por todos aquellos gobiernos lo eligieron presidente. Realmente fue el fraude que hace presidente a Bush. ¿Qué es la operación Milagro, comandante? Una operación que surgió con motivo de las relaciones entre Cuba y Venezuela. Estamos promoviendo una especie de fundación internacional para que se opere a los pacientes humildes y que más de medio millón se quedan ciegos al año. Trabajando en decenas de países. Yo pienso que este mismo mes llegarán a Bolivia los primeros equipos. Enviaremos a Paraguay, enviaremos a Uruguay, enviaremos al municipio de La Matanza, que tiene un millón de personas. También empleando personal, puede ser de los argentinos que se están preparando aquí. Ellas se graduaron de mi vida. Trabajando en decenas de países. Y la inmensa mayoría prestando servicios gratuitos.